... Este es un esfuerzo para hacer un primer balance sobre los temas de catastro, institucionalidad, legislación y por sobre todo buscar una fuente para financiar lo que es la reconstrucción en esta coyuntura histórica. Es un esfuerzo para ir sumando voluntades. Quizás lo más importante de esta publicación es lo que no está escrito. Es lo que ha rodeado el esfuerzo primero de un seminario nacional que se hizo en el Congreso encabezado por la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado. Hoy esta publicación donde lo que más rescataría es lo no dicho y que tiene que ver con una voluntad creciente de entender que nuestra identidad, nuestra memoria depende de cómo cuidemos y reconstruyamos nuestro patrimonio. Estoy muy contento por los comentarios, muy agradecido de la diversidad de gestos que hay detrás de estos comentarios porque yo creo que se están sentando las bases para lo que debería venir en el segundo semestre de este año que es comenzar ya a delinear las políticas de patrimonio frente a las emergencias y también la política permanente. De ahí se va a desprender la institucionalidad que necesitamos, las normas legales y por sobre todo las fuentes de financiamiento para recuperar lo que se destruyó en un terremoto que fue uno de los más violentos que ha conocido la historia de la humanidad. A mí me parece que lo que ha hecho Juan Pablo, yo lo he visto con entusiasmo, con fuerza, llevando este tema adelante contra viento y marea y contra la corriente. A mí me parece que es muy importante que a partir de estos esfuerzos intentemos hablar de una mirada más amplia y proponernos de verdad tener una política de patrimonio. Quiero felicitar a Juan Pablo porque creo que hay pocos que se plantean al menos esa reflexión. Yo creo que este es un punto de partida. No creo que ni Juan Pablo ni todo el pueblo con eso no haga un punto de llegada. Nos queda todo por hacer. Pero creo que es importante comenzar, aunque sea a poco, a hacerlo. Muchas gracias. Este es un aporte importante, una recopilación de lo que ha sido la destrucción al patrimonio arquitectónico de nuestras regiones afectadas por el terremoto. Es producto de un trabajo que se hizo en un seminario en el Senado y yo felicito al senador Letelier por esta recopilación. Pero como él mismo señaló y como señalaron los panelistas, todavía queda mucho trabajo por hacer. Si bien es cierto, se han tomado algunas iniciativas importantes, como fue la creación de la ley para el Fondo Nacional de la Reconstrucción. Lo primero que a mí me gustaría destacar, es algo que viene previo al libro, y es que consideramos, o considero muy positivo, el que haya una preocupación por el tema del patrimonio que vaya más allá de la contingencia y del momento. Es decir, que haya una preocupación sostenida por el patrimonio y, en este caso, por parte de Juan Pablo Letelier. Cosa que no es muy frecuente en nuestro país. Lo segundo, y entiendo que este libro es parte o es producto, bueno, está íntimamente relacionado con el seminario que se hizo en Valparaíso. Y creo que ese seminario fue muy positivo, como también son muy positivos, y hay que destacar todas las iniciativas concretas en pro del patrimonio que han girado en torno a este seminario y que ha impulsado el senador. Y también creo que es muy positivo publicar, porque finalmente, muchas veces, buena parte de la información y de la experiencia no quedan registradas. Y, por lo tanto, en un país con tantos terremotos como en Chile, finalmente tenemos poco conocimiento, porque se publica poco al respecto y queda poco registro. Y en ese sentido, este libro me parece que es fundamental. Y es fundamental para lo que viene, en términos inmediatos, pero también a futuro para otros terremotos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!